Hola, buen día nuevamente en la cocina. Ya tengo casi listo. Yo adelanté, miren, tengo vegetales asados que vengo haciéndolo desde más temprano y ahora lo único que voy a hacer es cocinar el pollo para que ustedes vean. Esto es fácil porque en una plancha puse vegetales con un poco de aceite de girasol, nada más, cebolla, pimiento, ajíes, berenjena, cebolla morada y zucchini. Lo pongan, ustedes ponen los vegetales que quieran. Acá tengo un paquete divino, mirá que hermoso, de este pollo que siempre sano, siempre práctico y siempre, siempre, siempre rico. Mirá como viene envasado, espectacular. Así que voy a abrir el paquete para hacer un par de patas muslos, mirá. Interesante, aparte viene con una bolsita abajo para que la temperatura sea la ideal y esté bien conservado. Una sartén al fuego, recordá que para hacer un buen plato necesitamos tener un buen fuego como este. Así que dejo la sartén que se siga cocinando y voy a hacer lo siguiente. Vamos a poner un poco de materia grasa que va a ser aceite de girasol que me gusta porque tiene vitamina E que es un antioxidante natural, así que por eso me gusta usar aceite de girasol. Y acá tengo puerros cortados en juliana, puerros muy cortados, muy finitos, o sea una fina juliana para que se cocinen mucho más rápido. Así que pongo los puerros inmediatamente con el aceite para que se vayan cocinando. Le voy a agregar ahora un poco de este perfume de ajo que tengo guardado ya que al mediodía no tenemos tanto tiempo, entonces vamos con estas preparaciones anticipadamente así ganamos tiempo. Hace como una cucharada de ajo picado con el mismo aceite. Salteo nuevamente los puerros y vamos a cortar el pollo en trozos ahora para ponerlo a cocinar junto con el puerro. Y después vamos a ponerle crema de leche, por supuesto, de esta crema de leche que es realmente maravillosa, que tiene una calidad única, yo se las muestro siempre, así que no hace falta que yo hable mucho más del producto que ustedes ya conocen. Corto el pollo, escuchen lo que les digo, corto el pollo en trozos, así de esta manera para achicarlo y cocinarlo mucho más rápido en la sartén con los puerros, para hacer un pollo con crema de puerro y estos vegetales grillados. Así que mientras voy preparando todo esto yo los dejo un rato con de 12 a 14 para que se sigan informando y luego vengo y terminamos la preparación. Muy sencilla, muy rico y muy, muy práctica. Ahora sí, está casi listo, los vegetales están terminados, vamos a poner crema de leche, una buena cucharada generosa como de costumbre de esta calidad, realmente que es un sueño. Bueno, trabajar con estos productos realmente es un placer. Bueno, ahora sí, se mezclan los sabores, se fundió el vino, el puerro está bien cocinado, dejamos que la crema actúe un poco, ahí está y ya estamos casi listos para presentar el plato. Mientras, mientras voy presentando los vegetales que tengo en la plancha, mirá, voy a hacer lo siguiente, primero voy a apagar el fuego, los vegetales están listos, entonces ponemos un zucchini, zucchini, una berenjena, unos pimientos rojos, unos ajíes, una cebolla, mirá que hermosa, caramelizada quedó, cebolla morada, mirá que lindo, realmente espectacular. Comer vegetales asado así es, realmente parece como un plato de alta cocina y es una pavada porque lo tenemos en un rato, nada más en una plancha, bien pero bien caliente. Pongo un poco más de zucchini, mirá que lindo, realmente como una paleta de pintor, espectacular. Bueno, ahora sí, vengo con el pollo y la crema, mezclo bien todos los sabores, mientras sirvo el pollo con la crema de puerros, te cuento que si querés encontrar los ingredientes de este plato, lo único que tenés que hacer es entrar en www.rosario3.com y te vas a encontrar con los ingredientes de este plato y de los demás platos anteriores. Mientras sirvo, te vuelvo a contar que no les pongas tantas W porque no te va a encontrar la página, solamente son tres. Bueno, una vez que tengo la crema de puerro servida, así a modo de cariño vamos a poner una hoja verde, como de costumbre, limpiamos el borde del plato, la mesa también por supuesto, que quede impecable. Recordá que al mediodía, aunque no tengamos tanto tiempo, el plato tiene que quedar impecable igual. Vamos a poner orégano fresco que tengo acá, sé como yo usar hierbas frescas, que es mucho más rico, mucho más sano y a la hora de presentar el plato, como en este momento, es mucho más cariñoso todavía. Aparte, el aroma de la hierba fresca no tiene comparación con ninguna otra. Así que de esta manera dejo para que lo veas, los dejo con de 12 a 14 y nos vemos mañana, si Dios quiere. Chau, chau.